El inicio de la segunda rueda de la B Nacional es incierto, por eso ayer los distintos jugadores de los clubes de la B Nacional se reunieron con el gremio de futbolistas agremiados para tratar de encontrarle una solución. Hablamos con uno de los referentes del plantel, Rubén Zamponi. A ver, intentamos ponernos de acuerdo, somos 23 equipos de esta categoría, ya previamente el día anterior habían tenido reuniones con la B Metro, la C, y la intención es ponernos de acuerdo para hacernos fuertes. El futbolista argentino agremiado es quien nos representa y bueno, nos parecía lógico y acertado tener una reunión con ellos para ver los pasos a seguir. Y la realidad es que, bueno, la certeza que tuvimos es que de acá a por lo menos 20 días el dinero no aparecería y que bueno, paliar la situación se va a hacer muy difícil. Entonces, hay que ser consciente de todos los lugares, de cómo viene la mano, que no está fácil para nadie y que bueno, que el torneo así, así como está, como vienen las situaciones, con las deudas que tienen los clubes con la AFA, con las deudas que tiene la AFA con los clubes y los clubes con los jugadores, no puede iniciarse un torneo seriamente. Entonces, en eso concluyó también el gremio diciendo que los torneos de esta manera no van a iniciarse. Las medidas siempre se pueden tomar, hay planteles que las han tomado por una decisión ya de fuerza mayor y bueno, a veces hay concordancia, a veces no, y eso es lo más difícil porque cada club tiene una situación especial y distinta. Lo que intentamos hacer es concientizar, más que nada, que bueno, nosotros tenemos, y hablo en general, no hablo de solo de Almin, tenemos un contrato con los clubes, ¿verdad? Y que hay quizás dirigencias que entran en la comodidad o en esa situación de decir, bueno, si AFA no me paga, yo no los puedo pagar. Pero nosotros tenemos un contrato con el club, entonces hay que salir a buscar los recursos necesarios, mover lo que sea necesario para cumplir y celebrar los contratos en tiempo y forma. Porque nosotros somos trabajadores, no como por ahí hay dirigentes o uno escucha que en reuniones dicen, somos trabajadores especiales. O sea, está el trabajador y el que no trabaja. Y nosotros trabajamos y acá el que viene día a día sabe lo que transpiramos, lo que nos esforzamos para celebrar convenientemente nuestro contrato. Y lo que dice que está a la disposición siempre del cuerpo técnico y para lo que necesite el club de nuestro servicio. Entonces nosotros lo estamos haciendo, solamente reclamamos que el torneo no inicie hasta que estén las situaciones saldadas. Y eso es lo que comunicó el gremio que va a ser así. El deportista que trabaja y que está en estos ámbitos del fútbol profesional necesita siempre una meta, un lugar donde llegar, ¿verdad? Como el que corre necesita una cinta de llegada para decir, bueno, nosotros necesitamos esa motivación del fin de semana para, bueno, llegar y arrancar bien entrenados desde el lunes hasta el día del partido. Y esto no está pasando. Nosotros llegamos al día de hoy y, bueno, cada uno se va a su casa, disfruta de la familia, que también está bien. Pero, bueno, nosotros venimos acá a trabajar con un objetivo de llegar lo mejor posible al inicio del torneo. Y que ahí tener la competencia y liberar todo lo que se trabajó en la semana. Y eso nos está dando. Se trata de, bueno, ahora que se sumó la psicóloga, de mantener la atención y ir mejorando los aspectos que por ahí estas distracciones te generan. ¿No? Dispersarte o desenfocarte. Que realmente acá no está pasando. Tratamos de llevarlo lo mejor posible, de mantenerlo siempre premotivado, del cuerpo técnico, de los más referentes y todo. De tenernos siempre en un círculo donde entendemos que el trabajo es lo primordial. Y no desviarnos. Pero realmente se hace difícil mantener eso. El torneo así no puede arrancar. Ninguna de las divisionales debería arrancar con el torneo así, desprolijamente y con tantas deudas. Creo que eso es lo que se llegó. Si hay información se verá oportunamente y se comunicará desde, ya sea desde AFA, entre los dirigentes o del gremio de Marchi o los secretarios que están a disposición nuestra también. Que tienen muy buena relación entre nosotros y, bueno, también se comunican para ver el día a día de cada club. ¡Gracias!